¡Suscríbete! Y voy a traer unos consejos que te van a venir perfectamente Unos consejos desde mi punto de vista Y que yo en dos días estoy ya de ver 52 Y no jugando todo el día, ¿eh? Echando unas 6 horas al día y mucho, Ed De hecho, hoy estoy subiendo todo el proceso en directo con Zorrele Yo aconsejo que entréis Si estáis jugando en James Forge O queréis un nuevo personaje en Game of America y lo probéis Porque te vas a poner en 5 días A 65 con un set muy bueno Recuerda que todo va bajo mi propio punto de vista Se puede, según clase O entrar a un lado o a otro Pero yo te voy a dar un consejo para aprovechar Junto a mi vídeo de Leveo, de Helio y Amodian Para que suba rápidamente Bueno, yo te digo, malo, tengo que apuntar Me he hecho un guioncillo para que eso Recuerda, no pierda tiempo en coger drop ¿Vale? No se necesita drop No se necesita set, no se necesita platín o nada Deja todo para el final, para venderlo luego Quédate con el set que te dan Nada más entrar o retornar Que el set es el naranja de baño que te dan Que es de color negro Quédatelo hasta la vez alto No hace falta pillar ningún set más Con ese set de campaña de sobra No hagas cued de campaña Déjalas, a no ser que sepa que la cued de campaña Te va a venir bien Para lo que es el proceso que estamos siguiendo de Leveo No la cojas Recuerda, hay que cenirse a las cuedas azules Tenemos otro tipo de cuedas Las rosas, la cuedas de campaña que son amarillas La cuedas ahora que son normales Las azules o azules oscuras Y las cuedas celestes que son las cuedas azules claritas Que son las antiguas que había en Aion Que dan menos experiencia Recuerda, hay que cenirse, hay que guiarse por las cuedas azules Da mucha experiencia Ahora hay que guiarse también por la zona Es decir, si cojo un chico o seis cuedas azules Y están toda orientada a una zona Coge de toda la cuedas azules celestes Para esa zona Nunca perder tiempo en un punto u otro Esto está mejor aplicado Vale, en la venta Cosa que hay que saber en Aion Para jugar Y también he también aplicado En la guía de Leveo De Helios y Amodian Recordad que lo tenéis en otro lado Ahí por otro vídeo Para que hagáis clic y cojáis el vídeo Y os guiáis Es muy importante eso, ¿vale? Es muy importante que sepáis La cuedas cual coger Y si dan buena experiencia Si dan una buena experiencia No perdáis el tiempo Ni en cuedas de recolección Ni nada No perdáis el tiempo Vamos a levear rápidamente Aprovecha la distancia al 100% Sigue la guía de Leveo que tengo Para saber qué instancia coger A qué level coger esa distancia Y a qué level dejarla Por ejemplo Fire Temple Es bueno coger Al 27 o al 28 Aprovechar el grupo Y luego al 20 Al 20 30 Coger la cuedas repetibles Y farmear a Fire Temple Hasta el 36 y 37 Para luego entrar en Chromede Si no queremos salir antes del 37 Podemos coger las cuedas que hay En Heirón O en Melunlan Subir al 37 Y liarse Y hacer Chromede Trial Hasta el 41 y 42 Esto está mejor explicado En mi guía de Leveo De Helios y Amodian Recuerda Es muy importante saber Cuando coger una instancia Y cuando dejarla Así que cogerla solo En grupo En duo Es muy importante Esto como siempre digo Puede variar según la clase No lo mismo ser un Soundweaver Que ser un Speedmaster Que ser un Chantar Que ser un Clérigo Es muy importante saber Si tu personaje Puede ir solo Puede ir en duo O puede ir en grupo Es muy importante Y como siempre recuerda Que es importante Perder una hora O dos horas Por lo menos una vez En farmear Amoditos de experiencia Tienes la guía De como conseguir Amoditos de experiencia Con el truco De hacerse Personaje nuevo Yo te pongo aquí Bueno Tiene abajo En Lo que es La información del vídeo El link Hacia el vídeo Para que veas De que ver el truco Si no lo conoces Recuerda Pierde una horita En pillar Por lo menos 6 o 7 Esclores de experiencia Y déjalo ahí Y aprovecha La distancia Para eso Otro punto importante No pierdas tiempo En los estigmas Céntrate En coger Estigmas En coger Estigmas de daño No pierdas tiempo En irte Ni a support Ni a defensa Ve a daño A daño Porque tu vas A pillar la experiencia Y tu vas a ser PVE Ni pvp Ni support Si eres un clérigo Es bueno Declar Dps Con algo de curación Para poder Ayudar en los grupos Ya que los clérigos Te van a pedir Bastante para el grupo También Si eres un weaver O el speedy master Es bueno tener Algún estigma De dispel Para quitar Buffo Ya que al level alto Por ejemplo En rentus base Te van a hacer Farta eso Para que te llamen Para el grupo Y poder matar Al boss final Es muy importante Si eres un poquillo Support Aprovechar Ese factor Support Para atraerte Al grupo Para poder entrar Al grupo Fácilmente Pero recuerda No te centres En los estigmas Y si lo desconoces Pregunta O mírate Alguna guía Si tampoco se falta Si el tema Si el tema pone Attack Daño Y tal Ve a coger Estigma De daño ¿Vale? Eso por ahí Recuerda Si tienes duda De que hacer Podéis mirar mi canal Podéis mirar mi video O podré preguntar Por el canal Looking for group LFG Yo recomiendo Que juegues en Beritra Porque en looking for group For group O LFG Te van a responder Siempre un español O un latino Te van a responder En nuestro idioma Por eso el consejo Siempre juega en Beritra Yo Estos días que estoy jugando En Beritra Veo mucho Mucha actividad De habla castellana De habla latina De habla española Por eso digo Que es bueno jugar En Beritra Seas Helios O sea Ahora hay muchísima gente Pone Dónde ir Tengo el nivel Yo qué sé Tengo el nivel de 44 Y no sé cómo subir El 45 Pues aparte de mi guía Le voy a preguntar Y ya está Si no Pregunta a mí Por el canal O por Twitter Que es donde más respondo Vamos a ver Nuevamente Como estoy diciendo Recuerda que la experiencia En Ayun Aparte de jugar solo Si es con amigos Se hace más rápido Porque normalmente Las cuales te van a mandar Matar 10 bichos Coger 10 objetos O las cuales repetibles De distancia Es de farmear Una distancia rápidamente Si juegas solo No va a haber problema Pero si tienes un amigo Que puede jugar contigo Y levear A la par que tú Vas a subir más rápido Porque una cual Que trataría de hacer A tus 5 minutos La vas a hacer En mitad de tiempo Porque voy a matar Los dos rápidamente Si no juegas Tranquilamente solo Recuerda Saber En qué instancia Pueden entrar solo Saber En qué instancia Hay que entrar Por el H en grupo O a cierto nivel Ya puede entrar Por ejemplo Al Maestro En Hall A partir de cierto nivel Si tienes buen ataque Se puede hacer en dúo Y basta Para farmear la distancia Y como siempre Como último tip O como último punto Recuerda Tienes mi canal Tienes guía de leveo Tienes guía de distancia Tienes guía de... Uy ya me quedo atafónico Tienes de todo Si no sabes algo Pregúntamelo Respondo rápidamente Por Twitter Y por YouTube Y ya está Eso ha sido todo He hablado todo lo rápido Que he podido He vocalizado Todo lo que he podido Para que me entendáis Y eso Son unos puntos A seguir Me habéis dejado algo Mi cabeza es muy mala Pero ya sabéis Lo importante Es subir rápidamente El evento acaba El día 28 de junio El 13 de junio Tenemos ahí un 5.0 Vamos a aprovechar Y coger un buen set Recuerda Siempre jugar En Ion America ¿Vale? Ion America Abajo tiene Eh... Video importante Que hay que haber Para poder ver La 20 cosa Que hay que saber De Ion La guía de leveo De Helio y Amodian Y también sobre el evento Y... Eh... Lo... Lo... El vídeo de... Para pisar El... Coño Los colores de experiencia Y ya se me va la cabeza Y como siempre Ya sabéis Like y favoritos Apoyad el vídeo Con un... Me gusta Soy Killer Y nos vemos En el level 65 Adiós Apaga ya ¿no? Come and get it Abajo la ¡Suscríbete al canal!